Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a este siguiente episodio de Pokémon SoulSilver BingoLock Bueno, ya derrotamos al Team Rocket y ahora vamos a por la séptima medalla Aquí con el... con el poderoso Andrés, que madre mía, como se ha sacado aquí el puerro a pasear Como se lo ha sacado aquí el amigo A ver si sigue dando caña Drowsy Pues vamos con cuchillada Vale, vamos con cuchillada otra vez Golpe crítico, fantástico Seguimos Ahí está Skarmory Y... pues Andrés no puede tocar a este Así que vamos a sacar... A Extreme Que le dé caña con Surf Madre mía, está aquí Extreme dándolo todo Bueno, el Amago es normal que lo falle si no uso protección o detección, pero... Ahí ya nos ha dado Ahí está, Surf Golpe crítico Madre mía, esos críticos contra el líder por si acaso no nos irían mal, eh Torchic Pues nos quedamos Vamos con otro Surf Un Pokémon de fuego no nos iría nada mal Nada mal nos iría Recordad que conseguimos el Magmatizador hace poco Así que si por casualidad nos saliese Magmat o Magby Nos iría de lujo Pues nada Casi nos están quitando vida, así que seguimos para adelante Nos curaremos antes de Fredo, eso sí, por supuesto No hay que fiarse A ver qué tienes tú Tres Pokémon Sanflora Pues vamos con Andrés Vamos con golpe aéreo Abatidoras Pues ahora tengo Insomnio Pero otro golpe aéreo Y hasta luego Magmortal Pues aquí va a ser Wonker Vamos con Surf Adiós Magmortal Estamos arrasando con el equipo A ver el líder Y Monkey Pues para Monkey Vuelve Andrés Pero vamos, la estrategia que vamos a seguir va a ser la misma Contra los líderes Mientras tengamos a Wonker Las púas tóxicas al empezar Si el enfrentamiento es favorable Tirar las dos vilas puede ser muy clave Aunque bueno, a partir de ahora O... Bueno, para la liga sí Ya no sé si los últimos líderes podían o no Bueno, podían, tenían He restado todo Pero bueno, aún así Es el desgaste Si conseguimos dejarlo en buena zona Nos irá de lujo Dos entrenadores quedan Esquiadora clara saca Hercross Pues Andrés es perfecto Demolición Uf, eso va a ser neutro Andrés Uf Ojito Como no lo cargamos Tenemos que cambiar, eh No me lo creo Se ha quedado a nada No, no, hay que cambiar La cuestión es a quien Pues a Wonker Que no es que tenga la mejor defensa física Pero... Contador Uf Pues podríamos haber atacado Bueno Cosas Ácido Y hasta luego Andrés Nivel 29 Queda un entrenador Para un entrenador no voy a ir a curarme Ponemos... Vamos a poner a Fabian delante Vamos a por este último Y ya nos curamos Y vamos a por Fredo A ver que tiene Fredo Para nosotros Sale a Estelix Pues Fabian No puede tocarle Así que... Vamos con Wonker Confío en que no tenga Nada de tipo tierra Terremoto creo que no Magneto No sé si se pueden aprender Creo que no Furia Vamos con Surf La defensa especial de Estelix Es mucho más baja que la física Así que... Ahí está Ahí está Adiós Estelix Bastiodon Voy a cambiar Ya que tenemos aquí un buen x4 Con Juan José Pues vamos con él Pues... Golpe Karate Se queda nada Es muy resistente Ya es tarde para eso Además tenemos el objeto metrónomo Que hace que si usemos un ataque De forma repetida Cada vez tiene más potencia Eso nos puede ir muy bien Y el último es Shappet Pues para Shappet Vamos con él Porygon Z Choice Specs Aquí estamos en plan competitivo Total Vamos con Psycho Rayo Destrozado También un Pokémon Fantasma No sería mala Mala incorporación al equipo Bueno vamos a curarnos Y vamos a por Fredo A ver que tiene Para nosotros Que miedito Bueno miedito o no Quien sabe Es random Nuestra estrategia va a ser La que hemos comentado Wonker delante para darle Por saco con las púas tóxicas Y luego ya Vamos viendo Y a ver si salga Bueno No me gustaría Que le saliese Ningún Pokémon Legendario Con Fredo Porque esos tienen más nivel El Raygeist Del último gimnasio Bueno Con las púas tóxicas La teníamos controlado Pero aún así Bueno Vamos a ver Nos enfrentaremos A lo que tenga Y le daremos caña Tenemos el equipo Bastante apañado La verdad Me gusta Hacemos así Damos más vueltas Que un tonto Así 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 Y ahora A por ti que voy Fredo He visto y he sufrido Mucho en mi vida Y no pierdo fácilmente Hombre A ver Si no sales Cuando te están atacando Tu pueblo Evidentemente No vas a perder Pero bueno Ahora he venido yo Y voy a derrotarte Así que Vamos allá Líder Fredo Tres Pokémon Vale Jump Blue Perfecto Para Wanker Es perfecto Porque puede tirar Las dos filas De púas tóxicas Megagotar Y encima va con Megagotar Mejor todavía No Golpe crítico Pero bueno El lodo líquido Le quita vida Nosotros vamos Vamos a hacer lo nuestro Que es tirar las púas tóxicas Y luego ya le pegamos No No nos duermas Madre mía Ay Que pesadito Anda Que van a fallar Alguna vez Los oníferos Que me vayan a mi Bien Perfecto Otras púas tóxicas For you Vamos con Ácido Sigue insistiendo Con el Megagotar Pierde vida Con el lodo líquido A ver si le bajásemos La defensa especial No se la bajamos Pero con otro ácido Más el Megagotar Creo que cae No No va a caer Se va a quedar a nada Y se va a curar Ay Que poquito le ha faltado Ahí está la hiperpoción Pero bueno Nosotros seguimos A ver si le bajásemos Las estadísticas Sería muy clave Nada No se las bajamos Somnífero Y no falla Pesadito Pues ahora me voy a Quitar ese Estado dormido Uff Que también tiene Drenadoras Eso es un problema Porque ahora Me va a obligar A curarme Irá con Sonífero O no Solo tengo un objeto Para curarme Pero es que Wonker es el que mejor Le aguanta Si Vamos a curar a Wonker Pero no arrepentirme De usar la poción Pero es que Wonker le aguanta muy bien El lodo líquido La drenadora Nos quita vida Pero No se la cura O sea Es que no se la cura Si saco otro Pokémon Se va a curar Lo bueno de usar Las drenadoras Es que Se las va a quitar Se va a quitar En la vida Mientras no nos vuelva a dormir Perfecto Me va a agotar El ácido Y si le queda algo A las drenadoras Deja Junpluf fuera Así que estupendo Vale Vale Muy bien Adiós Junpluf Golpe crítico Ahora sacas el crítico Ay Pero bueno No importa Queda fuera Wonker Nivel 30 Adiós Hasta luego Hasta luego No creo que sean De ningún tipo concreto Vamos con Juan José Madre mía Lo bueno es que se va a intoxicar Nivel 32 Bueno Juan José puede Juan José puede Voy con desquite Porque si me pega No me pega Que gravedad Pero bueno Esto lleva un golpe de gratis Y el tóxico Primer turno A ver No le hemos quitado mucho Pero claro También es que no le hemos pegado Y ahora el desquite Va a quitar más Por el metrónomo Así que Ojito Pozarrón Uff Eso recibe Stab Y la Esa especial De Juan José No es la más alta Aguántalo Vale Vale Me 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 conformo Vamos con el desquite Uff Perfecto Porque ahora el veneno Adiós Arceus Hasta luego Dios de los Pokémon Por cierto Con Arceus Habrá sorteos Porque es un Pokémon especial Del cartón Así que enhorabuena Yo he penado Pero vosotros salís ganando Buah Volbit Ya está La otra vez fue ilumirse En este Volbit Pues ¿Quién va a rematar? Bueno tengo Andrés No Pero que rematen este Madre mía Arceus Que tenía el señor Fredo Pues menos mal Que estaban las púas tóxicas Si no Podría haber sido Un quebradero de cabeza Un quebradero No se te da mal No Vamos con Avalancha Nos ha ido bien Ponerle la Avalancha Ha sido un acierto Ponerle Avalancha A Nesty Ahí está El poderoso Avalancha Tiene nivel 34 Pero es que Nesty Es Nesty Es que Nesty Es Nesty Chicos Es que Ya está Y nos llevamos La séptima medalla Si señor La medalla Glacial De Fredo Arceus Que tenía Pues nada chicos Ya tenéis nuevo sorteo Que se van a acumular Porque es que Ahora mismo Están un poco acumulados MT 07 ¿Cuál era esa? Granizo Pues nos vamos A este gimnasio También nos hemos ido Muy bien parados Muy bien Muy bien Muy contento Con este equipo Pues Arceus Nos la podía haber liado Y mucho Uff Llama el profe A ver profe Que pasa Oh El Team Rocket Está en Ciudad Trigal En la radio Bueno Pues nos curamos Cogemos a Abril Y nos vamos A Ciudad Trigal Y a ver que tienen Ahí los amigos Lo cogemos Un momento No se cansa El Team Rocket Hacer es ridículo Volamos a Ciudad Trigal Uy No Esto es Ciudad de Olivo Aquí Ciudad Trigal Vaya Se bugueo Chicos Así que Hago un corte Y enseguida vuelvo Estamos de vuelta No ha pasado nada Hace tiempo Que no lo hacía Pero bueno Mejor Si lo hace cada poco O digo cada poco O cada mucho Mejor O si no lo hace Mejor todavía Pero bueno No pasa nada Seguimos Vamos a coger a Nesty No podemos dejarlo en el PC Es muy clave Es nuestra punta de lanza Del equipo Vamos allá Vamos allá A ver A ver Que pasa aquí Cago en todo Necesito llevar el uniforme Creo que tiene que ir al subterráneo Puede ser Pues vamos para allá Pues vamos para allá Bien Tengo un uniforme Tengo un uniforme Ya sabéis Ya sabéis Inteligencia Gracias hombre Ay Cago en Pero no me quite Pervertido Uh Vamos a luchar A ver Que tienes campeón Magma Pues Andrés 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 simplemente sale Para decirte hola Voy a sacar a stream Pinta Vale Vamos con surf Ay madre mía Que pesadito Con la Con la 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 precisión Toma Son pesados Pero bueno Me hago más fuerte A su costa La Miau Andrés Puede con él Además con El Pericopio Golpe crítico Del Cuchillada Soy optimista Así que Vamos allá Y acertarán las 5 Es lo que me molesta Buenas No Tres Cuchillada Se queda nada Que eso me hace más gracia aún Hypnosis Estamos hoy Con los estados Alterados A tope Y aquí no hay Y aquí no hay Tenglaus Como en Smogon Que es en plan de Bueno venga Cambio y ya no me puedes dormir No Aquí si quiere se puede liar a dormir Se despierta Golpe aéreo Por pesado Golpe crítico Ya podría haber sido antes Adiós soldados Del Team Rocket Ah por cierto Mamá nos había Dejado algo Para el A ver Tú ¿Qué? Eso es propio De alguien Enclenque Que va por Lance Con mucha suerte Voy primero Al centro comercial Por si Tenemos algún objeto Que nos puede ir bien Alguna curación Que nos hemos vuelto A quedar sin ellas Es lo malo De haber randomizado Los objetos Que las pociones Y esas cosas Que ya había De por si Básicas Pues Han desaparecido Que si hemos salido Ganando con eso Pues Que se yo Que decir Si No Hombre Objetos competitivos Tenemos unos pocos Las gafas elegidas Está bien Periscopio Ahora para los golpes Críticos Bueno Digamos que Empate Empate técnico A ver ¿Dónde está? Aquí está A ver Super poción Gracias No tenemos más Cachísimo Pero bueno Una super poción Ha valido la pena El desvío Sigamos A ver Soldaditos Que voy No nos gusta ser malos O menos mal que nos gusta A mi tampoco me gusta Daros por el 5 pokémon Cuidadito Tentacool Pues creo que Andrés aquí Va a sacarse La escoba Vamos con Danza de espada Vamos con Cuchillada Adiós Tentacool Balto Seguimos Aquí va a sacarse Andrés El puerro A pasear Poli Seguimos Tenemos golpe Aéreo Quizás lo aguante Pero bueno Somos optimistas Ahí está Madre mía Andrés Madre mía Y va el 30 Sans Ryu No no Tú sigue No te cortes Nosotros seguimos Vamos a aprovechar Ese danza de espada A tope Si con ese nivel Y el último es Vidril Pues me parece Estupendo Golpe Aéreo Ala Adiós Y Andrés Se marca el suite Grande Andrés Pues me creo invencible No Pero vamos Que el destrozo Ha quedado Patente Ponemos a Fabián Ahí Tú quieres Más Hoy no vamos A completar Evidentemente Esto Pero bueno Ya le vamos Dando cañita A estos soldados Uy Pues vamos Vamos con Psico Rayo Busteado Con el Spex Mitad de vida Me parece estupendo No nos baje la precisión Vamos con otro Se queda nada Como odio Que pase Bueno Yo he tirado la amnesia tarde Así que Casi lo prefiero Volvamos con otro ¿Quién soy yo? Tu pesadilla Seguimos Vamos a enfrentarnos A todos Que eso nos va a ir muy bien Para levear Dos Pokémon Clif Pues Fabián Vamos con Psico Rayo Se ha quedado A nada Menos me ha caballado El canto Si estoy desperdiciando Dos slots Usando el Spex Pero Es que Ahora mismo Luxio Para Luxio Trinda Stream No nos compliquemos Vamos con Disparo de lodo Uff Golpe crítico Vale Adiós Luxio Adiós soldadito Este tema Me he enfrentado No Falta Pues me enfrento a este Me curo Y mañana Seguimos con más Nos esperan Todo combate Mañana Mañana va a ser Un episodio Full combate Bueno Hoy también lo ha sido Kaijoker Ahí tenemos El otro legendario De hoy Kaijoker Casi nada Pues casi Completamos otro Trío de ediciones Casi casi Uff Para Kaijoker Que le saco Uff Porque Dudo que un Psico Rayo De dos Me lo cargue Pero bueno Yo lo voy a intentar No Ni de coña Ni de coña Vamos Golpe crítico Paraliza Claro que si Toda la hack Es para ti No miento Hemos completado El trío de edición Quienes no estaban Mirando la lista Completamos El trío de edición Hoy doble premio Para todos Hoy calice Para todos Uff Pues que saco Que guanque Teniendo golpe de cuerpo A ver Voy a sacar a Juan José Hidropulso Era lo que me temía No, 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 no No Me ha quitado mucha vida Pero bueno Vamos con Desquite Madre mía Ahora que voy a pegar Ahora que quiero que me pegue Hace que era asusto Ni aposta Chico Pues hoy doble premio Que nos hemos llevado Chicos Pero ala Tú te llevas un golpe crítico Hasta luego Caiover Fabián nivel 30 No aprende Ningún ataque nuevo Sigue lloviendo Ahora la lluvia Va a estar ahí Córsola Pues para Córsola Para Córsola Es que le he hecho Yo con Juan José Es que me pongo a pensar Digo para Córsola Para Córsola Juan José Seguimos con Desquite Que va a aumentar su potencia Con el metrónomo Así que ¡Pah! Juan José Nivel 31 Hay uno Sigue lloviendo Ductrio Pues para Ductrio Vale Para Ductrio es Tengo a Wonker Pero no me fío Y Stream Sí Pero está a mitad de vida Bueno Confío en Stream No tiene tanto nivel Ese Ductrio seguramente Aguantará lo que le eche Espero Este está un poco más cheto Pero bueno Confío en el Surf Magnitude ¡No! ¡Ocho no! Aguanta Stream Aguanta 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 ¡Uff! Eso sí Llevo a sacar a A Wonker Y se lo mea O sea Se lo mea 100% garantizado Cuidadito con este soldado ¿Eh? Combate tenso El último Bueno Nos vamos a curar Vamos al centro comercial Que hay otro paquete Para mí Y ya lo dejamos aquí El episodio de hoy Que se va con doble premio Para vosotros Arceus Y el trío De Hoenn El trío De las ediciones De Hoenn Rayquaza Callogger Y Groudon Son todos Ubers Pero bueno Yo lo Yo voy a cumplir Que son los tres El set de los tres Ya cada uno Lo que por coleccionismo Eso ya Por gustos Bueno Podéis jugar a Ubers Por supuesto Yo no juego Pero Todo Cada uno Que haga lo que quiera Es su premio Vale Pues voy a por El premio O el premio El La compra de mi mami Vallas Que no quiero vallas Y es que encima Son vallas inútiles Porque son vallas De estas De que hay que plantar Que no sé qué Vamos Que yo paso Lo voy a dejar preparado Ahí arriba Aquí Pues nada chicos Hasta aquí el episodio De hoy Espero que os haya gustado Dar a like Suscribiros Si todavía no lo estáis Comentar en la caja De comentarios Si queréis que vuestro mote salga Recuerdo Que entre todos los participantes Del bloque Sortearé un equipo Competitivo Al final del mismo Así que Apuntaros Y decírselo a vuestros amigos Para que se apunten Porque es una gran oportunidad Tanto si los dejo En el PC Como si juegan En el equipo Los voy a sortear Todos van a entrar En el sorteo No se os olvide Y ya están en Ya voy a Apuntar a la lista Porque se me están acumulando Porque han tocado Todos el tirón El sorteo De 3 Pokémon De elección Gracias al dios Arceus Y el sorteo De Rayquaza Callover y Groudon Por haber tocado los 3 Así que hasta aquí El episodio de hoy Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós